No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Estoy enamorado, papá. He tratado de olvidarla. Ojalá pudiera cambiar mi mente y corazón. Mi pobre hijo. Hay un momento y un lugar para todo así. Solo debo tener paciencia. Debe protegerla. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.